Sí, sí, lo de la provincia y más o menos a nivel país se ha enfocado de esa manera. Creo que eso no es por el estado de ánimo de la población, sino que ha sido a breve orientada de esta forma porque si hay que buscar alguna explicación, me parece que encontrarla en que, más allá de lo que es obvio, que hay una realidad social mayoritaria y económica mala para los trabajadores, pero que ni la fuerza gobernante en la provincia ni el Frente de Todos a nivel nacional pueden ofrecer modificaciones fuertes en materia de empleo o en materia de salarios o jubilaciones. Entonces, ante la falta de poder realmente mostrar un plan de cambio, tienen que apelar a que pase todo medio desapercibido. Y eso creo que termina siendo un círculo vicioso, pero que los beneficia a los grandes aparatos porque después sabemos que a ellos mucho no les importa que sea una concurrencia masiva, sino más bien tienen una base electoral a veces cautiva por la propia necesidad económica, lamentablemente. Y bueno, eso siempre termina jugando en contra también de los partidos más chicos, como es el caso de un partido de trabajadores como la izquierda. Fíjese usted, si tomamos los ejemplos de Jujuy, Salta y Corriente, y lo pongo en orden cronológico, en ninguno de estos tres distritos superó el 65% de concurrentes a votar. Claro, claro, por eso. Y también está ligado justamente a otro fenómeno que se ha hecho cada vez más evidente de bronca y desilusión en los partidos tradicionales. Bronca sobre todo por lo fresco que quedó en la memoria del desastre que hizo Macri. Y por otro lado, desilusión en un gobierno nacional que prometió devolver todo lo que había modificado en materia de jubilaciones o empleo, el macrismo, y todavía esto no es así. Y bueno, tampoco se le puede echar la culpa a la pandemia porque hubo decisiones políticas claras. Una de las más evidentes fue en 2019, antes de la pandemia, cuando asume el gobierno de Fernández y cambia nuevamente la ley de movilidad jubilatoria, y ahí aparecieron nuevamente los diputados y diputadas y senadores del gobierno de Morales para votar a favor. Y eso, no nos olvidemos que ha dejado nuevamente a los que cobran la mínima, que es la mayoría, por debajo de la línea de indigencia. Tal cual. Claro, y la otra votación, donde tampoco hubo diferencias, fue en el presupuesto de este año que eliminó el IFE, que en Jujuy lo cobró el 25% de la población. Ahí nuevamente senadores y diputados de Morales votaron lo que solicitó el gobierno nacional. Entonces, bueno, eso no hay forma que no genere también desilusión y bronca, pero entendiendo de esa forma al elector, al trabajador, al joven, no obstante eso, le decimos de la izquierda que vaya a votar para manifestar, en este caso en Jujuy son tres frentes, a través de la izquierda, el rechazo a esa política tradicional que permanentemente, bueno, un poco lo decía Menem, para los que nos estén escuchando que son más jóvenes, ustedes acordarán bien, ¿no? Que cuando Menem decía, bueno, si yo decía la verdad no me votaba nadie. Bueno, eso es la política tradicional. Si dicen la verdad, bueno, Macri llegó a decir con Morales en Humahuaca, pobreza cero. Tal cual. Ahora, Gastón, teniendo en cuenta los antecedentes de este año en las elecciones pasadas a nivel provincial, ¿cómo ustedes han diseñado toda la logística, digamos, para tener más control sobre sus votos, para cuidar el voto de sus electores el próximo domingo? Mirá, sí, lo de junio de este año fue realmente muy crítico porque hubo todo tipo de maniobras fraudulentas que creo yo terminaron revalidando el objetivo de Morales y su aliado Rivarola, que era dejar afuera la izquierda de la legislatura. Ahora aprovecho el medio de ustedes para reiterar el apoyo, ya que estamos, como decía Andrés al principio, según encuestas que no son nuestras, muy cerca de pelearle en segundo lugar y ganarle al justicialismo aquí en la provincia, lo cual, bueno, sería algo muy importante para terminar con esta imposición permanente de la sociedad, pero aprovecho para decir que nos ayuden a fiscalizar, imagínense que si la izquierda puede salir segunda y ganarle al justicialismo, que es el mejor aliado, no solamente aquí, sino a nivel nacional, acá la cara la pone, o la firma de la sociedad la pone Rivarola, a nivel nacional la pone Sergio Massa, bueno, nos van a querer robar todas las boletas de votación, hacer todo tipo de cosas irregulares, eso hay que decirlo con franqueza, por eso, bueno, necesitamos tener cada vez más fiscales, estamos buscando a través de esas medidas, que es la única, la fiscalización, y alertar a la población, bueno, eso lo pueden hacer contactándonos a nosotros a través de las redes sociales, o en San Martín 823, que está nuestro local aquí en el centro de la capital, o en el interior de la provincia también tenemos formas de llegar, para que realmente se defienda el voto a la izquierda y no tengamos nuevamente que movilizarnos y enfrentar, como fue en junio, todo ese tipo de mecanismo muy irregular.